Desde aquí lo primero que quiero decir como concejal que lleva este área específica de protección y seguridad animal es que la gente que realmente tiene este cariño y que además tiene esta sensibilidad de verdad que apoyen a esta asociación, que se apunten como voluntarios, que les ayuden en las ingentes tareas que tienen porque esto es 365 días del año, 24 horas. Para la protectora va a suponer dos cosas. Una, la inyección económica, que va a suponer, esperemos recaudar bastante, puesto que ahora mismo además estamos bastante ahogadas con el tema veterinario porque se nos van muchas castraciones, se nos va mucho dinero en el veterinario, es el principal gasto que tenemos. Y después, por otra partida, el poder llevar los perros, sacarlos, que la gente los conozca. Si alguien no tiene perro y quiere ir, pues puede ir perfectamente, que nosotros tenemos 80. O sea, con 80 perros en la protectora, yo creo que cualquiera que quiera ir, pues va a disponer de perro. También, pues si alguien no puede ir a la marcha, ir andando con ellos, lo que es el recorrido, y quiere estar allí, participar, pues sin ningún problema. El recorrido son 5 kilómetros, es apto para todos públicos, es un recorrido circular, saldremos de la Plaza del Pueblo y llegaremos al mismo punto. El año pasado lo hicimos por el Monte Castro, sí que también eran 5 kilómetros, pero bueno, apretó bastante el sol y era un poco, bueno, había subidas. Entonces, para gente mayor o gente con dificultades, se le hizo un poco pesado, sí que era muy bonito por las vistas. Entonces, este año hemos cambiado el recorrido, saldremos de la plaza, iremos paralelo a las vías del antiguo MSP, y haremos una circular, volviendo otra vez al merendero a Fuente Abranal y bajando a la plaza. Es un recorrido sencillo, son 5 kilómetros, a la mitad de, más o menos, a los 2,5 kilómetros habrá un punto de habitamiento para los participantes de la marcha canina y también para los perros. El recorrido sencillo, saldremos de la plaza a la vuelta, cuando se termine la marcha canina, habrá una paella para todos los inscritos en la marcha. La marcha se puede hacer, como decía Natalia, con perro o sin perro, o el que quiera ir directamente a la paella, pues el caso es colaborar. Todo lo recaudado, el donativo mínimo son 10 euros, todo lo recaudado irá íntegro para peludines sin suerte. Aparte de las inscripciones, pues se puede llevar pipetas, pienso, collares y demás sutiles caninos que pueda aportar la gente para que ellos le van a venir bien a la asociación. Después de la paella para todos los inscritos, tendremos los juegos de la ayer, que empezarán a las 6 de la tarde, que también serán gratuitos para todos los participantes y gente que quiera acudir a la plaza. Esperamos que haya mucha participación, con perros o sin perros, ellos también tendrán perros, el año pasado hubo gente que llevó perros de la propia asociación, además son unos perros encantadores. Y por nuestra parte, pues eso, facilitar todo lo que se pueda para esta marcha e intentar recaudar todo lo máximo posible. Vuelvo a decir que con los 10 euros que entra el avituamiento, entra la paella al finalizar y entra todo el recorrido, será todo íntegro para la asociación peludines sin suerte.